A desayunar en este día tan particular, tan importante para los porteños. Elegimos este lugar, no solamente porque es un lugar emblemático, sino porque, como verán, está lleno de banderines de fútbol. Y las elecciones no son como el fútbol. En el fútbol, el partido termina con el resultado. En las elecciones es al revés. En las elecciones, el partido empieza con el resultado. Pero a partir de hoy, los porteños están decidiendo cómo van a funcionar los próximos cuatro años. Con el resultado de hoy. Unos con un rol, otros con otro rol. Pero lo más importante es cómo se construye una ciudad y cómo se construye un país distinto a partir del 10 de diciembre. Y esa es la elección que estamos definiendo hoy, con tranquilidad, como siempre se hace desde hace mucho tiempo, por suerte, con otro ejemplo de jornada cívica que recién acaba de arrancar, pero que esperamos sea muy potente en cuanto a la manifestación de la gente. Ejemplar, como han sido hace bastante tiempo las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Y con un resultado que esperaremos con tranquilidad y con confianza a la noche, todos juntos, otra vez están todos invitados. ¿Qué información recibió del comienzo de la votación? ¿Normal en las escuelas? Sí, no tenemos todavía mucha información, pero estimamos que sea una jornada que transcurra con normalidad, como ha sido la norma en Buenos Aires. Por ahora tenemos poca información. No solo son vacaciones, sino que además es una jornada gris, pero que está repuntando. Así que... ¿El sistema del voto de los futuros les pareció bueno? Usted decía que estas elecciones no son un partido de fútbol y se ha llegado una vez más a un balotaje que fue controvertido en las horas previas. ¿Cómo no vive hoy? ¿Qué espera después de esto? ¿Habrá diálogo con todos los sectores políticos? Sí, yo no entiendo, me parece que no es controvertido. Nosotros, por suerte, Fernando, pero hoy en menor medida, porque es el mayor de todos nosotros. Gracias. No, pero... No, pero yo soy de la primera generación, de la primera camada que arrancó y pudo completar el secundario entero en democracia desde el primer peronismo. Arranqué en el año 84 el secundario. A partir de ahí ya hay 27, 28 camadas que terminaron todo su secundario en democracia. La verdad es que un balotaje en ese sentido debería ser una fiesta después de generaciones, no la nuestra, pero generaciones anteriores a las que les costó mucho encontrar este rumbo. Se han esforzado un montón por tener la posibilidad de votar. Martín, el voto electrónico que te preguntaba, ¿qué te pareció que tuvimos la primera vota? ¿Esta sería la segunda? Mirá, yo creo que eso da por una discusión posterior del voto electrónico. La gente tiene que ir hoy tranquila a votar. A todos los que fueron, o a la mayoría de los que fueron, obviamente que les gusta más encontrar la máquina que la papeleta. Pero me parece que como sigue siendo una discusión que otros países dan con mayor profundidad, nos merecemos discutirlo de eso de otra manera, con más tranquilidad. Hoy lo importante es que vuelva a transcurrir la jornada con normalidad. ¿Qué opina con aquellos partidos políticos que mandaron a votar en blanco? Bueno, siempre decimos lo mismo, el voto es del ciudadano. Acá el soberano nos olvidamos, el soberano es el ciudadano. El ciudadano entra, no hay cuarto oscuro ahora, pero entra, y dice lo que le parece. Elige cómo es que quiere que sea su futuro en los próximos cuatro años. Y le preguntamos solamente una vez cada cuatro años. Entonces, es un buen momento como para meditar y tomar una decisión. Una sola vez cada cuatro años se toma este tipo de decisiones. ¿Cómo va a ser un día en el diario? ¿Quién pasa el desayuno? Yo también. Maximiliano Ferrano. Acá está. Él gentilmente nos invitó a este desayuno. No, dejé a mi hijo que no quería que me fuera de casa, que me decía, no ni con papi, quería seguir durmiendo. Sí, eso es lo que dice, no ni con papi. Y a mi mujer, mi mujer va a ir a votar, tranquila. Después va a votar, ahora enseguida va a votar Roy. A las diez y media. A las once y media me toca a mí. Una y media. Fernando siempre es el que arranca más tarde. Y después, cada uno de nosotros irá con sus familias y amigos. En mi caso está mi cuñada, que vive en el exterior, que vino con los primos de mi hijo, con mis sobrinos. Y vamos a ir a comer, a disfrutar un poco del día. Y después nos juntaremos todos en el búnker otra vez. ¿Qué balance hace, digamos, la campaña última? ¿Cree que recuperó votos? Mirá, nosotros estamos muy satisfechos con toda la campaña que hemos hecho de principio a fin. Por el tono, por haber empezado con propuestas en todas las áreas, con los equipos de gobierno, por haber estado a discusiones que me parece que estaban cerradas en la ciudad y con temas que no habían salido a la luz, con propuestas en cada una de las áreas, y proponiendo todo el tiempo discutir y debatir. Y me parece que esa es la manera en que se encarga una campaña, no por la campaña en sí, sino porque es lo que les permite a los ciudadanos tener más información. ¿Y mañana qué? Mañana vamos todos a descansar. No ningún papi. Atender a la prensa. Vamos a descansar y vamos a, como dije recién, que nosotros estamos muy confiados, pero las elecciones arrancan, o mejor dicho, el sistema empieza a funcionar con el resultado. Ahí unos tienen un rol, otros tienen otro, unos jugarán de local y otros de visitante, para usar la metáfora de este bar, y todos con un objetivo claro, que es defender las prioridades que pusieron para la ciudad, con los principios que han propuesto para la administración pública, independientemente del rol que toque. Nosotros, como dije, estamos extremadamente confiados en que vamos a obtener el voto de confianza para llevar adelante lo que queremos. Más allá del resultado electoral, ¿cuál es el futuro del Frente que usted integra? Es un futuro que si le toca administrar, va a administrar con las prioridades que le hemos propuesto a la ciudadanía en cada uno de los pasos que hemos dado desde que nos presentamos el año pasado, dijimos que íbamos a competir, y hemos cumplido con eso en cada uno de los pasos, desde que nos presentamos acá cerquita, con Roy, con Fernando, cuando se sumó Graciela Ocaña, cuando hicimos listas conjuntas de legisladores y comuneros, ahora hay 14 legisladores de esta fuerza, 26 comuneros de esta fuerza, la segunda fuerza de la ciudad, cuando hicimos un debate en las PASO, cuando volvimos a confirmar a Fernando, tal como habíamos dicho, no había ningún cambio como candidato a vicejefe de gobierno, cuando debatimos, y vamos a seguir cumpliendo con lo que hemos dicho, hemos dicho que queríamos un ballotage para elevar el nivel de la discusión, para que hubiera más información para el proceso de toma de decisiones, y hemos hecho eso, y en el futuro, si nos toca administrar, vamos a administrar de la misma manera, cumpliendo cada una de las cosas con las que nos hemos comprometido, y si nos toca hacer oposición, vamos a hacer exactamente eso, vamos a, desde las bancas y los lugares que nos toquen, vamos a pugnar para que aquellas cosas que nos parece que hacen bien a la ciudad, que tienen que ver con un cambio de prioridades, se vean plasmadas en la acción pública, y que todos disfrutemos de una mejor Buenos Aires. Martín, te quiero proponer un acuerdo, acá te alcanzo una estadística tenística, tenemos la foto de Fede, además de los banderines de fútbol, y demás, el deporte hace un rato entre nosotros, y está la estadística de los enfrentamientos entre Guga Cuerten, con quien todo el mundo te relaciona, tu parecido, hasta tu propio Twitter tiene el nombre Guga Lustó, y tuvimos que buscar a alguien parecido del tenis mundial, que se parezca a quien vas a enfrentar hoy en la elección, elegimos a André Agassi. ¿Te parece? La diferencia, estamos viendo acá en la estadística, siete partidos ganados por Agassi, cuatro por Cuerten, y queremos mostrarte todos los partidos para que vos nos digas, a ver qué cosas positivas sacás con respecto a vos en esta elección. Te voy a decir, primero mi mujer me regaló la biografía de Agassi, que es muy buena, que se la escribió un premio Pulitzer, que la leí hace poco. Segundo, todos estos partidos que ves acá, en la ventaja que le lleva Agassi a Cuerten, son en cancha dura o en césped. Y Cuerten creo que ganó tres Roland Garros, o dos Roland Garros, en polvo de ladrillo. Para la Argentina se juega en polvo de ladrillo.